¿Qué tal amigos de Tu Soccer? El Mundo del Pachuca reciben un abrazo fuerte desde la cancha del Caliente en Tijuana, Baja California, donde los Tuzos consiguieron un resultado importantísimo, victoria de dos goles por cero ante los Xolos, que los dejan en el séptimo lugar de la tabla, sí, pero ya persiguiendo también a los de arriba a falta de una fecha para que termine la fase regular del Guardianes 2020. El partido fue emocionante, trepidante desde el inicio y fue al 35 cuando el Pachuca logró abrir el marcador, después de una muy buena jugada por izquierda de Erika Aguirre que se quitó a varios de encima, sirvió para que llegara el Pocho Guzmán y entonces consiguieron el primer tanto de la noche, buena combinación del 14 y del 6 para el complemento. Hubo también acciones y llegó un penal para Víctor Dávila, le cometieron falta y el que lo convirtió fue Roberto Carlos de la Rosa, desde los 11 pasos llegó el canterano Tuzo número 9 para decretar el marcador final, dos goles por cero ante el conjunto de Pablo Guede. Con esto el Pachuca llega entonces a 25 unidades en la tabla general, se mantiene en el séptimo puesto y tenemos reacciones al final del encuentro. Todos los partidos los venimos trabajando, no se daban los resultados de ganar, pero lo importante es que el equipo no bajó los brazos y hoy se consiguió. Tenía una racha ahí de no meter goles, el equipo me respaldó y me alejaron a mí y gracias a Dios se dio. Es así como Pachuca regresa a la senda del triunfo después de seis partidos, que si bien se dicen muchos, solamente había perdido uno solo y había empatado cinco de ellos, pero qué importante fue para el cuadro de Pauro Pesolano regresar entonces a la senda de la victoria. El próximo compromiso será en la cancha del Estadio Hidalgo, cuando reciban en la última jornada del Guardianes 2020 a los Rayos del Necaxa. Nos despedimos desde la cancha del Caliente en Tijuana, Baja California, en la cámara Alejandro Vizcares, Daniel Garnica les dice, adiós.